La terrena, con Arismendi, con Camila Merejo, que está en la terrena. Vamos a ver la parte alta, cómo sigue. Así es, gracias muchachos, allá en el estudio. Hoy, sábado santo, amaneció bastante lluvioso aquí en las terrenas. Luego de anoche de una gran fiesta, una gran recorrida en lo que los famosos teteos, pero en este año en las calles, pues amaneció para parar, apaciguar, lo que fue todo lo vivido en la noche de setempranas horas. Ha iniciado lo que es esta lluvia hasta ahora. El cielo no se ve despejado de que va a parar, pero vamos a ver si ahorita en horas del mediodía o la tarde, pues podría ser un poquito más leve para que los vacacionistas continúen. No sabemos si tal vez la lluvia no le impida continuar su fiesta, como decimos coloquialmente, pero hasta ahora sí está el panorama. Más adelante veremos si podemos contactar con estas brigadas para ver cuáles son sus medidas o operativos en este ámbito de cuando está lloviendo, ya que algunos vacacionistas, pues no acatan las medidas, pueden entrar a las playas a bañarse, a otros balnearios, a ver qué medidas van a tomar en estos casos. Pero así amaneció este sábado santo desde acá, un ambiente bastante frío. Estas aguas por rato están un poquito más fuertes, después vuelven y calman, pero hasta ahora solamente está lloviendo desde las 6 de la mañana y el cielo sigue medio nublado y negro. Pero esperemos que ahorita a ver si va a cambiar, pero lo mantenemos informados desde acá. Hasta ahora eso es todo lo que tenemos desde nuestro panorama aquí en Las Terrenas. Camila Morejo, sigo con ustedes allá en el estudio. Gracias Camila, seguimos nosotros con reportajes desde otras localidades de la región y el país.